Arrancamos diciendo que mañana entramos en acuario. ¿Qué significa la temporada acuariana? Y bueno, pasamos de una temporada capricorniana en la cual de energía fija, de tierra, donde en nuestro caso se vincula mucho con las vacaciones. Por ahí no se puede ver mucho la energía de capricornio como la cabra que sube a la cima para conseguir objetivos en donde materializa todo lo que quiere, todo lo que quiere, esos objetivos que se plantea al comienzo, los puede materializar. El trabajo, el esfuerzo, una vez que ya llegamos a la cima, decimos, ¿y ahora qué pasa? Y bueno, entramos en la temporada acuario, justamente cuando entramos en acuario es dar ese salto de fe. Ya estamos en la cima, bueno, ¿ahora qué viene? Ahora me voy, hago el salto cuántico, ¿no? Confío, me suelto. Y bueno, ya es una temporada para los signos de acuario y de Pisces, más bien hablan de lo colectivo. Hasta capricornio, bueno, habla de una energía muy individual, ¿no? De cómo nos preparamos para trabajar, para conseguir lo que necesitábamos, proveernos de lo material. En cuanto a lo que tiene que ver con acuario, no, ya es una energía mucho más colectiva, donde todo lo que aprendimos durante todos estos signos zodiacales se ponen en práctica. Creo que también acuario lo que viene a traernos es, el acuariano generalmente es este amigo loco, ¿no? Que siempre está adelantado con sus ideas y que dice, no sé, que siempre quiere llamar la atención. Bueno, estamos hablando de temporada en acuario y vemos que acá el compañero tiene una camisa que sobresale de su, de su, este, en la televisión, ¿no? Ese color sobresaliente. Generalmente es eso. Acuario nos plantea poder conectarnos con la creatividad, ¿sí? Con lo disruptivo también. Los que tienen mucha energía en acuario, en su carta natal, probablemente pasen por circunstancias que la estabilidad no es algo que está permanente en su vida. Y los cortes, las interrupciones, por ejemplo, las amistades, en un caso, las amistades aparecen y se van. Yo, por ejemplo, tengo amigas de toda la vida que nos vemos de vez en cuando, de la infancia incluso, que nos vemos de vez en cuando y que, sin embargo, ese diálogo está como si nunca hubiese pasado nada. Ah, como que sí, se hubieran visto hace un día nada más. Dijiste que hay signos que tienen más energía en acuario. ¿Cuáles serían esos signos? Por ejemplo, si vos tenés el sol en acuario, o sea, sos acuariano. Ah, pero hay que ver la carta astral. Hay que ver la carta natal. Pero igualmente, o sea, los que cumplen años, desde mañana hasta el 17 de enero, perdón, de febrero, que comienza ahí la temporada pisiana, el 18 comienza la temporada pisiana, ahí van a poder, bueno, la gente que ha nacido ahí es la que tiene el sol y brilla en este signo. Así que, bueno, se destacan. ¿Por qué? Porque son muy disruptivos, por ser muy rebeldes, por siempre tener ideas originales que salen fuera de lo común. ¿Suelen ser más artistas? Puede ser que sean un poco más artistas. Por ahí pueden creer en lo esotérico. Son muy buenos astrólogos también. Podrían llegar a serlo. Porque siempre están pensando en el futuro o todo lo que tenga que ver con el futuro. Por eso también se involucran por ahí con el tarot. Pero también a la vez tiene la otra faceta que es la científica, ¿sí? La de investigar. La de, por ejemplo, encontrar, no sé, mandar cohetes al espacio. Claro, claro, claro. Todo lo que tenga que ver con los satélites, las comunicaciones, hacer redes, tejer redes. Creo que la web es una, la red, ¿no? Las redes son, es parte de esto acuariano, ¿no? De esta gran energía. Ese que está detrás tuyo en verde es acuario. Ese es Tauro. Ah, ese es Tauro. Ah, porque tiene como dos cuernitos. Ajá. Ese es Tauro. Y justamente, uno de los temas de acuario que tiene que integrar es esa, si bien es un signo fijo, ¿no? Que por ahí sus creencias, no, sus convicciones son mucho más fuertes que sus creencias. Tiene que poder integrar y bajar un poco a la tierra, ¿sí? Porque por ahí se queda en el mundo de las ideas y lo que cuesta es materializarlas, ¿sí? Yo puedo tener un montón de ideas súper creativas y no hacer ninguna, quedarme en eso. Entonces, creo que también esa parte de Tauro de Tauro o todas las energías de tierra como Capri, como Tauro, Capricornio y... me estoy oleando la otra. Ay, esto de salir al aire. Son muchos signos aparte. Si empezamos a tirarte todo, te va a servir. Todas estas energías de tierra como Virgo, es más, algo me lo he olvidado. Porque, bueno, ahí deben estar los virginianos preguntando, o sea, bueno, ¿en qué te equivocás? La perfección, ¿no? Bueno, esto lo que lo hace es poder bajar esas ideas a tierra y es súper fundamental porque si no, no nos... o sea, quedarnos en las ideas no nos lleva a nada. Hay que ejecutar, hay que hacerlas. Por supuesto. Para, para, para. ¿Esa es la relación de acuario con todos los signos de tierra? ¿O son todos los signos de tierra parecidos? Los signos de tierra le van a dar a acuario la materialización, la sustancia, ¿no? Para poder ejecutar sus ideas. ¿Acuario es un signo de...? Aire. De aire. Estamos hablando de un signo de aire. Viste que todo el mundo dice, como es acuario, es de agua. Pensás de agua, claro. Claro. ¿Por qué? Por esa simbología que, bueno, que también se lo relaciona con el aguador, pero tiene más que ver con la energía del aire. ¿Sí? Esas ondas que aparecen que parece agua, pero también se pueden relacionar con la energía eléctrica. ¿Sí? Por eso también cada signo tiene un personaje que lo representa. ¿Sí? Un actor principal. En el caso de acuario, sus actores tienen dos. Que es Saturno y que es Urano. Ajá. Entonces, estos son los regentes de ese signo. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que una persona puede tener Saturno me parece que le mete una energía ahí mea fuerte, ¿no? Sí, puede ser. Sí, en realidad los dos. Porque es bravo Saturno. Los dos. Por eso los acuarianos siempre están entre lo tradicional, lo fijo y lo disruptivo que es Urano. La creatividad, el flash, la idea que le vino, le bajó y que por ahí la comenta y todo el mundo la mira como diciendo pará, bajó un poco, un cambio, esto es imposible hacerlo. lo bueno de Saturno, de tenerlo también como ese gran regente, es de que esa ideología, esa idea que se genera se puede llevar a cabo a través de la permanencia en el tiempo. ¿Tiene que ver el clima en los signos? Porque veo muchos, vi muchos memes, sobre todo el mes pasado de enero, de la gente de Capricornio, que cumplía mes en enero, que no hay nadie, que todo el mundo se olvida de llamarte porque se van de vacaciones, o sea lo que sea. Viste, pasa un montón, no festejas tu cumpleaños o no hay nadie, es justo el día de tu cumpleaños y no recibes ni un regalo. ¿Tiene que influir en la energía, el clima, en los signos que sea invierno, primavera, En ese caso, bueno, igual la astrología está pensada desde el hemisferio norte, entonces por ahí, bueno, la llevamos nosotros ahora al hemisferio sur, pero la astrología tradicional está muy enfocada en el hemisferio norte, que ya sería el invierno, entonces por eso este regente de acuario que es Saturno, se lo caracteriza por ser un planeta muy frío, muy solitario, o sea, es inóspito, es solitario, entonces quizás también la energía capricorniana que con esto de que ya la transitamos y este es el último día, por ahí nos sintamos un poco más solos, más solitarios, o no queramos, o a lo mejor no tenemos ganas de juntarnos con alguien, o tenemos ganas de trabajar, o le ponemos más ímpetu en lograr objetivos que no podemos concretar, claro, y justo nos toca el cierre del año y este, porque realmente el calendario astrológico comienza con Aries, claro, entonces bueno, ahora es llegar a la cima de la montaña y bueno, y por ahí eso, uno por ahí llega a la cima solo, bien, y capricornio es ese tipo de energía, sí, bueno, vamos a ver qué nos dicen ustedes que están allí del otro lado, que nos escriben al 2613444444 porque seguramente acá vienen las preguntas, a ver, muchos interesados en este tema, yo lo estaría si estuvieran en mi casa, para mí acá vienen las preguntas, a ver, buen día, soy Sandra de Cáncer, ¿cómo nos va este año? Gracias Dani Rodi de Sote, vamos a leerlas y después les vamos a ir contestando, hola, soy de Leo, quisiera saber cómo va a estar este año para nuestro signo, por acá Miriam, el sol en Sagitario, la luna en Escorpio y ascendente en Acuario, ¿cómo se presenta mi futuro? ¿qué significa tener Venus en Acuario, sol en Aria, luna en Tauro, ascendente en Libra? A ver, uno más, ¿te vas acordando más o menos de los mensajitos? Si no, no pasa nada, vamos después, pero podemos empezar, me llama la atención la Venus en Acuario, que justamente estamos. soy Fabi de Acuario, yo soy muy tranquilo, quiero saber por qué no me salen las cosas como a los otros que también son de Acuario. Empecemos por ese, a ver. ¿Qué pasa en general? Cuando a uno le pasa algo, signos generales y a otro no. Igualmente, acuérdense que tenemos una carta natal que es nuestro mapa estelar, en el cual estaría bueno poder verla entera, entero, para poder saber qué es lo que lo dificulta. No podemos decir, uh, a ciencia cierta, tampoco tengo una bola de cristal, y eso también tiene que entender la gente de que no puedo darle un manual de instrucciones para que viva su vida. Claro. Creo que todos tenemos la responsabilidad de vivir nuestra propia vida. De explorar. De explorarla, por supuesto, y en el caso de este acuariano, yo qué le puedo decir, yo como ascendente en Acuario también, que me siento muy acuariana en eso, explorar, lanzarte, preguntarse siempre qué más es posible, dejar de mirar a los demás, y ver qué es lo que a mí me está limitando. ¿Será que por ahí mis ideas pueden llegar a ser muy disruptivas en el ámbito donde las quiero plantear? ¿De qué manera las podría trabajar para que pudieran ser más realistas? Porque por ahí, como acuariano, nos ponemos y volamos en la nube, ¿no? En el universo y queremos hacer cosas muy, que no se pueden realizar, que no se pueden concretar con rapidez, que necesita de este Saturno, ¿no? De la experiencia, de los objetivos, de llevarlos a cabo con mucho esfuerzo, con disciplina. Y por ahí también puede ser que no conecte bien con su energía, ¿no? De esto. Yo lo invito a que aproveche en esta temporada de Acuario a ver, a conocerse mejor qué es lo que quiere para él con sus proyectos, con sus creaciones. Dejar de buscarle la perfección porque por ahí uno se... Uh, claro. Por ser demasiado perfeccionista, no avanza. Acuario es muy perfeccionista junto con Virgo. Acuario es muy perfeccionista y por ahí no quiere dar ese salto al vacío, no se la quiere jugar porque le falta una etiqueta a su producto o le falta un objetivo, una idea más o le falta un colorcito a esto o un punto acá. Es muy detallista. Entonces, no suelta y no se lanza. Nos pasa mucho como emprendedoras. Claro, claro, claro. En mi caso, ¿no? Y a ver, ¿yo cómo hago para hacer este producto? Y bueno. Pero va más en una... en tener confianza en uno mismo, me da la sensación. Yo creo que también la respuesta a todos los signos es el miedo. Claro. Cuando tenemos miedo, o sea, la pregunta sería, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Claro, me tiraría al vacío directamente. ¿Qué haría? O sea, no sé, si ya la gente no tuviera miedo. Pero lamentablemente, bueno, hay patrones sociales, reglas y cosas que tenemos que respetar porque si no esto sería... Igual el miedo a veces es un buen instinto, digo. Pero, pero sí, pero bueno, en este caso, bueno, si hay un proyecto que yo quiero sacarlo y bueno, probar, ¿qué pasa? Si te equivocas... ¿Qué va a pasar? No sale, pero lo puedes intentar de una manera altita. Claro. Claro, si no te arriesgas, ¿cómo vas a saber que no te salió? Claro, Por lo menos te animaste, ¿no te salió? Bueno, probá con otra cosa o probá de vuelta. Por supuesto, por supuesto. Preguntaban por... Estoy tratando de acordarme, Leo, cáncer... Sí. ¿Cómo va a estar el año? Leo, cáncer y me quedé con la Venus en acuario. Eso. Con la Venus en acuario. ¿Qué significa? Venus es la manera de relacionarnos que tenemos. Todos tenemos ese planeta que nos... que a cada uno nos va a generar una energía totalmente distinta. En el caso de las Venus en acuario, es una energía donde necesitan que en su relación, ¿sí? Vincularse con alguien que le respete su libertad. Porque también el acuario no es eso. Necesita libertad. Si vos crees que esté todo el día con vos, a modo canceriano, dándote abrazos y conteniendo... Y no. Ahí no va a ser. Necesita libertad y confianza. Mira, yo te voy a buscar mientras tanto famosos que son de acuario. Shakira. 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 Bueno, ahí la ven. Una acuariana súper acuariana por esto de estar... y justamente está con un tránsito muy particular que es Urano oposición a Urano. Totalmente rebelde y con esto que acaba de decir con sus declaraciones... En esta canción que estamos escuchando ahora. Ahí está. Ahí sale este Urano, ¿no? ¿La cantás? Esa rebeldía. ¿Te gusta? Sí, la escucho, pero... Le sale toda la guerra. Le sale toda la guerra. Y esa rebeldía también no da el sistema de que... O sea, que las mujeres tenemos que ser totalmente sensibles, empáticas y que tenemos que cuidar del otro y ¿por qué no podemos facturar? ¿Por qué no podemos ser empresarias? ¿Por qué no podemos ser emprendedoras o mujeres de negocios? Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Entonces, ahí está el tinte acuario de cuestionar porque siempre entra en una causa que cuestiona lo tradicional, que cuestiona lo social. Susana Jiménez también es de... Y Susana Jiménez como lo va a hacer. Acuariana, sí. Lo estoy tirando. 29 de enero. Sí, totalmente. Ella es acuariana. Ed Sheeran también es acuariano. Harry Style también es acuariano. con su outfit. Bueno, claro. Total. Totalmente. Siempre transgreden... Cristiano Ronaldo. Bueno, en alguna... O sea, tienen alguna actitud. Algo que son originales. Todos somos originales. Corremos un poquito la línea y un poquito más. Pero ellos... Más. Más. Pueden expresarlo de una manera totalmente que a nadie se le hubiese ocurrido cómo es. Cómo expresarlo. Cómo hacerlo. Mira, me estoy fijando en que ustedes siguen. Es fundamental la energía acuariana. Nos quedamos que nos faltaba preguntar por Leo y por Cáncer. Y por Leo. Bueno, va a estar... Los que tienen el Sol en Leo o muchos planetas en Leo también van a estar en este año bastante movidos. ¿Por qué? Porque, bueno, Plutón entra en acuario como les había hecho en el programa anterior y, bueno, van a haber varios cambios y transformaciones. Así que ese eje, sí, de la individualidad y de la comunidad del otro va a estar muy movido este año. Para todos. Para todos en general. Porque todos tenemos esa energía leonina y acuariana a la vez. En ese viaje lo pasamos todos. El productor del programa, Fer, que es ascendente en acuario, igual que yo, también va a estar con esos cambios en su casa, en su personalidad. Quizás, no sé, a lo mejor en algún momento venga con el pelo de color azul porque quiera hacer un cambio totalmente drástico. Ojo. O no sé, o pueda hacer algo totalmente que lo sorprenda. Que nunca imaginó. Que nunca imaginó y lo tiene ahora y lo puede hacer. O con sus vínculos también, los vínculos socios, parejas y todo, también se puede ver la transformación en algo. Le decís a tu jefe todo lo que pensaste todo el año. ¿Te animaste? ¿Qué le dijiste? En la cara. Claro. Me pasa esto. Y el jefe te dice, me lo hubiera dicho antes, ¿viste? Y vos decís, cinco años. Claro. Guardándome todo y vos me decís, me lo hubieras dicho antes, ¿viste? Pasa eso también. Uno por ahí piensa en algo. Bueno, Plutón va a estar 20 años haciéndose las suyas en ese eje, no de la identidad. Así que... ¿20 años? Vamos a ver. Ah, va a tener tiempo. Va a tener tiempo para mover un montón de cosas. Para hacer cosas, claro. ¿Sabés que nos preguntan por Pisces? Un montón. Uy, los Pisces. Que los que siguen ahora. Para, para, para. Después estaba Cáncer. ¿Querés que ordenemos desde el principio? Desde el principio. Empezamos por Aries. ¿Les podemos decir yo? ¿O querés agua? Claro, como vamos... No, no, no. Podemos empezar desde Aries y además comentándoles que, este... ¿Cómo les va a afectar esta energía acuariana esta temporada? A ver. Si les parece. Dale. Bueno, comenzamos con Aries. Bueno, con Aries teniendo Acuario en la Casa 1, ¿sí? Bueno, muchos cambios a nivel personal, a nivel del cuerpo, a nivel del entorno mucho más cercano, ¿sí? De uno. Por eso, el cambio de look, es favorable en este mes, en esta temporada para que puedan buscar un nuevo cambio de look, animarse a algo, a cortarse el pelo de una manera distinta, a teñirse, a hacer algo que tiene que ver con su cuerpo, ¿sí? O también empezar el gimnasio, empezar a hacer algo que no hacían antes. Estudiar también, algo que no... Pasa muy por afuera, por lo estético. Por lo estético, pero también por abrirse un poco más a los amigos, por ahí darse la oportunidad de juntarse. Si venían de una temporada muy capricornia, muy cerrados, bueno, a juntarse un poco más con gente, a ser un poco más sociable, eso también. Acuario acá, a todos los signos nos va a dar un poco más de sociabilidad, vamos a estar con ganas de juntarnos, además el clima, todo nos ayuda a poder convocarnos en reuniones y todo eso. Géminis. Con Géminis, sería en la casa 3, no, perdón, Aries, Tauro. Ah, ¿sigue Tauro? Sigue Tauro. Ah, chicos, no me sé los signos. Los taurinos nos van a arretar. Tauro, Tauro, Tauro. En Tauro, que sería la casa 2, bueno, teniendo acuario ahí en esa casa, se tendría que fijar en el mandala también, de los que tienen acuario en la casa 2, y bueno, ahí van a estar con respecto, con cambios en cómo administrar el dinero. Ajá. Sí, por ahí administrar el dinero, cómo lo obtenés, a lo mejor se te ocurre una idea creativa para poder obtener dinero de una manera totalmente creativa y nada que ver con lo que venías haciendo. Puede ser una... Mira, de creatividad. Está bueno. De proveerse de una manera original. Plata, plata, plata. Ahora viene Géminis, que es la casa 3. Si tenemos acuario ahí en la 3, bueno, el entorno más cercano, cuestiones con vecinos, sí, por ahí me junto con los vecinos que no me juntaba, a festejar el cumpleaños de un vecino acuariano o a juntarme con amigos muy cercanos ahí en mi entorno. Situaciones inesperadas en el camino al trabajo, puede ser, porque también es eso, acuario, por ahí da un poco de miedo, ¿no? Porque las disrupciones van a estar en esa casa, ¿no? En esa casa 3. así que algún inconveniente, no sé, que nunca te lo esperabas. Ajá. Puede ser. Bien. Tanto en el dinero también. Se te derrumba un poquito la casa, digamos, se te desarma. Y la casa, digamos, que sería el escenario de la vida, sería el entorno más cercano. Bien. Una disrupción, algo ahí que hace cortocircuito. Bien. Eso fue Géminis. Vamos a Leo. No, cáncer. Nos vamos con cáncer. Con cáncer puede ser que los cancerianos ahí, en la casa 4, ¿no? De cáncer, teniendo acuario en la familia, algún cambio en la familia, no sé, qué sé yo, pintar la casa, reacomodar los muebles del lugar, tiene que ver con eso, teniendo la energía del mandala en ese, acuariana en ese lugar. Yo vengo de antes que termine el año con todo eso. Sí, ¿vos sos de ese signo? Sí, soy canceriano, claro. Sí, sí, sí. Entonces estoy con todo el tiempo con la pintura, todo el tiempo. Rompamos acá, rompemos allá. Claro. Sí, sí, una locura. Ajá. Una locura. Seguimos, Leo. Con Leo, Leo representa el escenario de la vida que es la casa 5, ¿sí? En esa casa 5, si tenemos acuario, ¿sí? Si tenemos acuario va a ser la casa de los romances, puede ser que vengan nuevos romances. ¡Epa! Atento. Así que porque por ahí aparecen y desaparecen, no sé, un amor de verano. Puede ser muy, qué lindo eso. Muy acuariano. Bueno, también con respecto a los estudios o proyectos que tengan que ver con lo tecnológico o con lo artístico también. Es que también para los que no se animen y les entusiasme esto de la astrología, poder comenzar a hacerse un curso de astrología. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Algo que los apasione realmente conectar con alguna pasión, con un proyecto que sea muy creativo para ellos. Y también embarazos, porque también cuando hay tránsitos de urano, cuando hay acuario ahí que está movilizado por algún planetita, puede activarse el tema del embarazo. Para Leo. Bien. Y ahora vamos a Virgo. Vamos ahora para Virgo. Para Virgo. No, sí, para Virgo. La casa 6, bueno, la rutina, el orden, tiene que ver con el trabajo, los compañeros de trabajo, todos los... Pueden haber ahí algunas... Pensemos en algo positivo, por supuesto, de que pueden haber cambios en alguna rutina laboral, quizás no entrabas en la mañana, empezás a ir a la tarde, o, bueno, se juntan un poco más, hacen algún... alguna juntada extra fuera del trabajo. Del trabajo. Ajá. Sí, como para distender y para no conectar con esta energía acuariana que es la reunión, lo colectivo, la comunidad. Bien. Después de Virgo, viene... Libra. Libra. La casa 7, la casa 7 en acuario, bueno, y ahí, bueno, se nos mueve todo lo que tenga que ver este mes con la pareja, situaciones con pareja que pueden hacer disrupciones o puede que termine la relación tóxica, es totalmente propenso para que... Ojalá, si hay una relación tóxica que termine. O me reinvento, nos reinventamos ambos y a modo acuariano y bueno, vamos por más también con socios, nos animamos a participar de proyectos creativos con los demás. Me encantó. Nos vamos a Scorpio. A Scorpio, la casa 8 y los que tenemos, los que tienen acuario en la casa 8, en el caso tuyo, vos tenés una partecita también, Dani. ¿Qué te muevo de Scorpio por ahí? En la casa 8 de Scorpio tenés acuario y esa casa acuario se ve movilizada por esto, por lo que estuvimos hablando, ¿no? De, por ahí, de ver tu mejor versión, de sanar heridas del pasado, de lo emocional, de lo vincular, por ahí ver qué cosas hay que cambiar, transformar, romper, que ya no sirven, que ya solamente lo que hacen es tener peso y no poder dejarte avanzar a lo acuareano, confiar también, dar esa confianza, ¿no? Y soltar todo el pasado. En tu caso también, que tenés una parte ahí, en confiar, en poder, en saber que la contención también puede venir del entorno, confiar en los grupos, en el amigo, ¿no? El amigo del alma. Buenísimo. Después de Scorpio, Sagitario. Sagitario. Ay, es mi signo preferido. ¿En serio? Amo a toda la gente, son todas buenas personas, alegres, todas las personas que he conocido. Optimistas. Sí, son divinas. Con esa fe, Sí. Inquebrantable. Los que tienen acuario en la casa nueve, bueno, ahí van a poder, en esta temporada, poder conectar con esto que va más allá de Dios, con el universo. Es una buena temporada para el Sagitariano para conectar, para hacer rituales, para conectar con el universo, con los astros, con la luna, la ciclicidad o lo espiritual. Puede ser que también necesiten un cambio totalmente radical de creencias, ¿por qué no? que la puedan incorporar ahora en esta temporada. Bien, y seguimos con Capricornio. Con Capricornio, la casa diez, los que tienen acuario en la casa diez, y bueno, ellos son los que en su profesión, sí, es la casa de la profesión, pueden estar mejor, pueden buscar algo creativo, algo totalmente que los saque de la rutina, porque por ahí la persona que tiene acuario en el medio cielo, se va a destacar siempre por hacer cosas muy creativas o fuera de lo común. Entonces, continuar enriqueciendo eso, eso que lo hace tan original y que también puede dar un aporte muy creativo al equipo. Que hoy es su último día. Claro. Ya mañana cambiamos y ya hablamos de acuario. Ahora viene, bueno, los acuarianos, los que tienen acuario, la casa once, bueno, ellos están cumpliendo años, los que tienen en la casa once, por ahí no tienen el sol, pero tienen otros planetas, también se van a ver movilizados, sobre todo porque, bueno, es la casa de los amigos, como venimos diciendo, es la parte más social, quizás estén más sociables que nunca ahora, así que trascendiendo límites de creatividad y creo que con más fuerza los que tienen acuario en la casa once. Y la dos es piscis. Piscis. La dos es piscis y los pisianos, acuario en piscis, los que nos viene a atraer es también a trabajar, a diluirse, a confiar, a tener fe, a creer que hay más cosas después de esto, a darse, a pensar en proyectos que tengan que ver con el beneficio del otro, a ponerse en el lugar del otro, sobre todo, no sé, los invito, a incorporarse en causas que puedan ayudar a otros seres vivos, no sé, refugio de animales, algo que puedan ayudar a la comunidad, no sé, también las chicas estas que juntaban botellas de amor, la parte ecológica, o sea, en realidad, están todos invitados con esta energía acuariana a involucrarse en proyectos donde la comunidad se vea beneficiada. Bien. Bueno, pasamos por todos los signos y su relación con Acuario, la verdad. Restire ahora. Pobre, pobre, porque la bombardeamos. Pero qué necesario que sea este tema. Y hay que tener todo eso en la cabeza, ¿eh? Sí, 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 por ahí, bueno, es que, en realidad, lo que le digo a la gente, hay que vivir todo su mandala. Ese. Si bien vos sos un sol en cáncer, pero tenés que vivir todo tu mandala. Viste, sos un sol. Yo tengo algo, no, el sol en cáncer. No, la sé, pero vos sabés que a mí me pasa algo raro, porque, viste que el canceriano tiene esta cosa de pegote, familia, hogar. Tengo mi parte de familia, me gusta estar en mi casa, pero soy todo lo contrario. Soy callejero, buenísimo, salidor, digo, no soy un canceriano demasiado típico. Porque. No estoy buscando el amor por la calle. Claro, es que se vive todo el mandala de una manera distinta, si no somos solamente ese signo, no del cáncer, sino que tenemos un montón de escenarios de la vida, en los cuales nos vamos desempeñando de una manera distinta, y también tenemos esos actores que en ese escenario de la vida, que son los planetas, nos hacen el cortocircuito o se ponen el traje, ¿no? Con la energía de ese escenario y la energía que ellos traen natural, ¿no? claro. Bien.